Venga señores, necesito que me cubráis la entrada mientras colocamos carga, ¿vale? Alberto, oye, me voy a poner cargajando. Alberto, muerto. ¿Cómo? No muerto. Ahí están los cajones a la izquierda. El único que ha caído ha sido Alberto, ¿no? El segundo día, una ría de maduro, güey. ¿Cómo le mataron? El segundo día, una ría de maduro, güey.